Bueno, bienvenido una vez más a una nueva entrega de medicina y algo más podcast y nuevamente tenemos invitado el doctor José Manuel Martínez Manzano. Como bien saben, José Manuel está radicado ahorita en los Estados Unidos. Él se graduó en la Universidad Central de Venezuela como médico y actualmente está cursando su residencia en medicina interna en el Einstein Medical Center de Filadelfia. Ha tenido una trayectoria aquí en los Estados Unidos, pero actualmente ya está haciendo su residencia en medicina interna. Así que bienvenido José Manuel una vez más a medicina y algo más podcast. No, gracias Leandro por la invitación. Es un placer estar aquí. Bueno, el tema que nos ocupa hoy, la última vez que nos encontramos, que ya fue el año pasado, hablamos sobre la obesidad como factor de riesgo, pero ahora vamos a hablar de lo opuesto. Vamos a hablar sobre la pérdida de peso y entonces para empezar es bueno aclarar que existen nosotros los médicos pues clasificamos la pérdida de peso de la siguiente manera. La pérdida de peso que es voluntaria y la pérdida de peso que es involuntaria. Entonces la primera pregunta sería qué es la pérdida de peso, qué es la pérdida de peso involuntaria e involuntaria. ¿Cómo podemos hacer la diferencia entre ambas? Correcto. Fíjate Alejandro, la pérdida de peso voluntaria es cuando el paciente hace cambios en su vida, en su dieta alimenticia que traen como consecuencia la pérdida de peso. Cuando el paciente hace dietas para adelgazar, cuando el paciente consume menos alimentos, cuando el paciente hace más ejercicio, eso es pérdida de peso voluntaria. O cuando el paciente usa medicamentos para perder peso también. O cuando el paciente tiene una cirugía, por ejemplo, para perder peso. La pérdida de peso involucrada, que es la cual probablemente la que vamos a hablar más hoy, que es la cual, la que nos preocupa a los médicos, es la cual el paciente no hace ningún tipo de cambios en su vida, en su dieta, en el ejercicio y presenta pérdida de peso. Ok, ahora fíjate, ¿cómo ustedes, los médicos, en la consulta ustedes, porque habitualmente el internista es la primera persona que consultan estas personas, ¿cuáles son los criterios para uno definir que existe una pérdida de peso que debe preocupar al médico? Sí, este, mira, usualmente nosotros decimos que la pérdida de peso es significativa cuando el paciente pierde al menos 5% de su peso corporal en un periodo de tiempo de 6 meses a 12 meses o un año, ¿ok? Eso usualmente es lo que nosotros clasificamos como pérdida de peso clínicamente significativa. Usualmente, como sabemos, es difícil algunas veces para los pacientes, o para los médicos, es decir, gracias, es significativo no la pérdida de peso, porque los pacientes no siempre, nosotros a veces no conocemos a los pacientes, no tenemos el peso anterior del paciente, el paciente no sabe su propio peso también, pero usualmente hay algunas otras formas en las cuales el médico generalmente tiende a obtener la información, por ejemplo, si el paciente ha perdido tallas de su pantalón o de la ropa que usa y ese tipo de cosas, más o menos no, dan pistas acerca de eso. Hay otra definición que también utiliza el índice de masa corporal. Cuando el índice de masa corporal es menos de 20, es decir, un paciente bastante flaco de base, una pérdida de peso significativa puede ser aquella que es simplemente 2% del peso corporal, es decir, menos peso es significativo en un paciente que ya de línea de base es flaco. Ok, y por supuesto, cuando es una pérdida de peso involuntaria, y dependiendo de la causa que sea, que hay múltiples causas, de eso vamos a hablar después, hay además síntomas que lo acompañan, ¿verdad? Es correcto. Y bueno, de eso vamos a hablar más adelante de las manifestaciones clínicas, porque hay diferentes causas de pérdida de peso, ¿no? Y los síntomas son muy variados dependiendo de la causa. Síntomas que pueden ser sistémicos, como por ejemplo, la falta de energía, o la sudoración nocturna, o la presencia de fiebres, hasta síntomas específicos, por ejemplo, tos o hemopticis, un paciente que tenga cáncer de pulmón, o diarrea, o constipación, un paciente que tenga enfermedad de enfermedad intestinal. Ok. Ahora, ¿cuál es la incidencia aquí en los Estados Unidos? ¿Cuál es la incidencia y la incidencia global de la pérdida de peso involuntaria? Sí. Bueno, como te puedes imaginar, es difícil tener ese número exacto, porque básicamente para poder uno, digamos, determinar pérdida de peso significativa en pacientes, tienen que ser técnicamente estudios prospectivos que sigan al paciente durante periodos de tiempo determinado, ¿no? Se estima que de un 15 a 20% de pacientes, si mayores de 65 años de edad, si son seguidos por al menos un año, van a reportar pérdida de peso significativa, es decir, 2 de cada 10 pacientes pueden reportarlo mayores de 65 años, la pérdida de peso es más frecuente en el adulto mayor. Pero es incluso más frecuente en los pacientes aquí que viven en los ancianatos, o en nursing home, más del 50% de pacientes que radican en nursing home pueden tener pérdida de peso significativa, lo cual es muy importante. Hay algunos factores que son trayectores independientes de pérdida de peso, es decir, que el paciente simplemente tiene unas características clínicas, probablemente vaya a tener pérdida de peso significativa en el futuro, como por ejemplo el tabaquismo, la edad, mientras más riesgo, más probabilidad de pérdida de peso involuntaria, y también que tengan malas condiciones de salud de base también. Ok, ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué se puede perder peso de manera involuntaria? ¿Cuál es la razón? Bueno, hay grandes rasgos. Cuando pensamos en pérdida de peso, tenemos que básicamente pensar que usualmente hay un balance entre las calorías que se consumen y las calorías que se usan o que el cuerpo quema, ¿no? Cuando hay un desbalance, ya sea porque se consumen menos calorías, porque el paciente no está comiendo por pérdida de apetito, o porque tiene problemas en la absorción de los alimentos por problemas atrointestinales, o porque más bien aumenta la quema de calorías. Por ejemplo, los pacientes que tienen enfermedades crónicas de base, enfermedades pulmonares de corazón o cáncer, esos pacientes tienden a perder peso. Entonces, ¿es por una disminución de la ingesta de calorías o por uno aumento en la quema de calorías? Ok, entonces cuando hablamos en la clasificación, una de ellas puede ser que la pérdida involuntaria de peso se acompañe sin pérdida de apetito y otras con pérdida de apetito. ¿Es así? Correcto, es correcto. Ok. Y dentro de las causas, yo sé que hay múltiples, ¿cuáles son las más frecuentes como causa de pérdida de peso involuntaria? Sí. Y bueno, aquí creo que es donde los médicos más hacemos énfasis. Siempre que escuchamos que un paciente pierde peso, nos preocupamos y empezamos a pensar en cáncer. Ok. No siempre estamos, digamos, correctos, pero es siempre lo que se viene a la mente del paciente, del médico, de escatar malignidad. Enfermedades de trato gastrointestinal que conllevan, por ejemplo, una absorción, por ejemplo, una enfermedad celíaca o una enfermedad que no tiene intestinal, como estábamos hablando anteriormente. Enfermedades psiquiátricas también, problemas de alimentación, como por ejemplo la anorexia nerviosa. La bulimia un poco menos, justamente el paciente bulímico tiende a tener peso relativamente normal, pero sobre todo la anorexia nerviosa o la misma depresión. De hecho, la pérdida de apetito es uno de los criterios que se utiliza para diagnosticar pacientes con depresión mayor. Enfermedades endocrinas, como por ejemplo el hipertiroidismo. Los pacientes diabéticos. Usualmente los pacientes diabéticos tipo 1 tienden a ser pacientes delgados o los pacientes diabéticos tipo 2 cuando tienden a volverse insulino dependientes también pierden peso. Enfermedades infecciosas crónicas también. El médico siempre piensa en HIV, siempre piensa en tuberculosis, bueno, sobre todo de donde venimos nosotros en Venezuela porque es bastante frecuente. Enfermedades crónicas, como ya dijimos, de los pulmones, EPOC, o enfermedad renal crónica o pacientes en diálisis, enfermedad de hepatitis virales. Medicamentos de ansiedad ilícita, el mismo uso de cocaína, por ejemplo, anfetaminas, hay otros medicamentos que se utilizan para perder peso, el mismo tabaquismo es causa de pérdida de peso involuntaria. Por eso es que hay algunos pacientes que cuando dejan de fumar usualmente dicen que ganan peso y es porque el mismo tabaquismo crónico usualmente conlleva la pérdida de peso. Y como tú dijiste, con la edad también se relaciona porque incluso es considerado como uno de los síndromes geriátricos el que es la pérdida de peso involuntaria dentro de otra cantidad de síndromes geriátricos que acompañan, pues no es que es un deber ser, que la persona que va aumentando en edad tiene que perder peso. Bueno, por supuesto, pierde masa muscular y también va a depender de su estilo de vida, pero siempre va algo acompañado pero digamos que hay una pérdida de peso que es esperable en el anciano pero más allá de esa ya implica que ustedes pues tengan la sospecha de que algo está pasando. Y lo otro es, por ejemplo, los problemas sociales. José Manuel, que hay de los problemas sociales porque de repente la persona no tiene ninguna patología sino es un problema, bueno, un problema social. Sí, es correcto y es muy frecuente. Bueno, es para comentarnos un poquito acerca de los ancianos. En el anciano adulto mayor es como algo que nosotros llamamos sarcopene, que es la pérdida de masa muscular. Eso es algo relativamente fisiológico en el anciano. Factores sociales que están relacionadas a la pérdida de peso, por supuesto, y por eso, de hecho, yo lo he dicho en mi práctica médica, es muy importante preguntar cuando viene un paciente quejándose por pérdida de peso, es muy importante hacer una anamnesis y un examen y digamos una historia clínica completa y preguntar y hacer mucho énfasis en la parte del interrogatorio y en la parte del examen funcional, pero también los hábitos psicobiológicos, ¿no? Y preguntarle al paciente básicamente qué hace, qué trabaja, cómo vive, con quién vive y todo ese tipo de cosas porque básicamente eso nos puede dar muchas pistas acerca por qué el paciente pierde peso. Hay veces que los pacientes no tienen cómo transportarse para hacer mercado, hay veces que, bueno, que están desempleados y no tienen cómo comer, hay veces que viven en casas con 10 personas y básicamente se sacrifican ellas no comer para que los demás coman. y sobre todo también la calidad del alimento porque todos sabemos cuando hablamos de nutrición y sobre todo aquí, aunque eso ocurre un fenómeno que ocurre en todas partes, que la comida rápida que es la que es la más dañina, la menos, la que menos es nutritiva, es la más económica. Entonces, las personas que tienen menos recursos pues se refugian en ese tipo de alimentos y de comida. por supuesto que sacian el hambre pero no las necesidades nutricionales y por lo demás están dañándose porque están ingiriendo una cantidad de sustancias y de químicos que usan para procesar esa comida rápida que no es saludable. Es correcto. En Estados Unidos aquí sobre todo diferente a Venezuela se ven muchas personas que no tienen suficiente digamos recursos económicos para alimentarse pero en vez de ser de estar desnutridos digamos y flacos actualmente se ve mucho la obesidad y la obesidad mordida en ese tipo de pacientes también por malnutrición. Y es bueno eso que tú aclaraste también en la primera en la primer podcast que tuvimos sobre obesidad que tú sabes que la costumbre de la mamá cuando ven a los niñitos gordos es que digamos que los niñitos rellenitos que están gorditos eso es sinónimo de saludable y es todo lo contrario el tener un poco más de peso no implica que estés mejor nutrido la nutrición va ligado a otras cosas pero claro por supuesto que cuando tú ves una persona que ha perdido mucho peso luce más obvio pensar en que no está saludable pero igualmente es buena la contación que hiciste con respecto a eso ahora ¿cómo hacen los médicos para llegar al diagnóstico de que se trata de una pérdida de peso involuntaria? Sí entonces aquí es importantísimo como ya dijimos la documentación y el interrogatorio la anamnesis del paciente yo creo que y bueno la acción del físico también es muy importante pero primero documentación estaba leyendo hay un estudio que reportó que al menos 50% de los pacientes que digamos dijeron perder peso o fueron médicos y se quejaron de pérdida de peso realmente no perdieron peso entonces básicamente la documentación es importantísima poder tener cómo comparar el peso del paciente si es un paciente que ya conoces o como ya anteriormente preguntarle al paciente cuando dices que pierdes peso ¿qué te refieres? ¿no te queda la ropa que utilizabas antes o te pesas comúnmente y de pesas diferentes? a veces incluso utilizar personas que estén allegadas al paciente el paciente demorará a la consulta con un familiar y el familiar te puede decir si mira el paciente ganaba peso perdió peso hay pacientes usualmente que también fluctúan en su peso ganan pierden ganan pierden ganan pierden esos son menos significativos que un paciente por ejemplo que venga a la consulta y me diga mira yo siempre he pesado 70 kilos y ahora perdió 10 kilos durante el último año eso es mucho más preocupante a veces que el paciente no te puede decir esa información porque no se dan cuenta pero hay veces que los familiares ayudan un poco para tener esa información eso es súper importante y bueno la parte del examen físico del paciente básicamente de la cabeza a los pies y revisar todos los órganos y sistemas hay algunas cosas que usualmente de hecho cuando nosotros vemos pacientes en el hospital también nos piden reportar cuando los pacientes tienen en inglés le dicen bilateral temporal wasting que es cuando pierden la masa muscular aquí en el temporal y se puede ver el arco sigomático acá o cuando los pacientes tienen aquí que pierden también el panículo del pozo sobre las clavículas entonces tiene el huequito aquí sobre la clavícula o cuando los pacientes a veces cuando le quitan la camisa para hacer el examen físico y tiene ese creo que me acuerdo que en el barrio le decimos tórax en forma de rosario o algo así que le le metes todas las costillas y les veías hecho los cartílagos aquí uniéndose al externo todo ese tipo de cosas son súper importantes en el examen físico del paciente y además como ya dijimos probablemente no tengamos que hablar de eso todos los órganos y sistemas te van a dar una pista por la cual el paciente está perdiendo peso cuando se sospecha de cáncer por ejemplo la pérdida de peso la fiebre sudoración nocturna en el examen físico cuando el paciente tiene la infradenopatía siempre son importantes de examinar en el paciente con pérdida de peso ahora ¿qué exámenes complementarios digamos a grosso modo o los principales que se piden porque por supuesto en la medida que no aparece el diagnóstico pues tú vas a echarle de mano a cada vez a más exámenes complementarios pero en general exámenes complementarios de laboratorio e imaginología lo que inicialmente usas para hacer la primera aproximación al diagnóstico sí bueno hoy en día usualmente existen dependiendo de la edad del paciente y usualmente si es paciente alto o bajo riesgo existen lo que decimos que son exámenes de screening o de pesquisa para por ejemplo diferentes tipos de cáncer entonces si viene un paciente por ejemplo de 50 años 60 años con pérdida de peso una de las cosas que tendrábamos a ver es el paciente tiene sus exámenes de pesquisa al día por ejemplo pesquisa de cáncer de colon el paciente ha tenido un colonoscopio durante los últimos 10 años si la tuvo estuvo normal estuvo anormal el paciente si es una paciente femenina la paciente ha tenido mamografías durante los últimos dos años si es mayor de 50 años o por ejemplo la paciente ha tenido su psicología si la paciente también es femenina usualmente mayor de 20 años o si el paciente es fumador crónico el paciente ha tenido su tomografía anual que ahora se recomienda una tomografía con baja radiación para los pacientes para hacerles pesquisa de cáncer de fumada a esos pacientes son cosas súper importantes que siempre nos preguntamos exámenes de rutina usualmente podemos pedir por ejemplo química sanguínea para ver cómo funcionan los riñones cómo está funcionando el hígado podemos pedir una hemoglobina A1c o la hemoglobina aglicosilada para hacer básicamente pesquisa de diabetes todas las tiroideas TSH y una T4 libre para ver si el paciente tiene problemas tiroideos usualmente también screening o pesquisa para HIV hepatitis C eso independientemente de que el paciente pierda o gane peso está recomendado al menos una vez en la vida de los pacientes y bueno también evaluación psiquiátrica es importante hacer screening y si el paciente es diagnosticado con depresión se puede referir también al psiquiatra y todo ese tipo de cosas y desde el punto de vista imaginológico va a depender de la sospecha diagnóstica sobre todo o sea no hay una es digamos le haces la aproximación diagnóstica no está claro y ya comienza después de todo eso y dependiendo de lo que te arroje el examen físico empiezas tú a pensar en exámenes imaginológicos es correcto es correcto digamos si no como dije si no si básicamente tienes la sospecha de que el paciente pierde peso pero no sabes digamos dónde dónde por ejemplo la pérdida de peso empiezas a pensar como que macroscópicamente en todas esas en todos esos exámenes de pesquisa una vez que tienes un paciente que bueno que ya te da más data y tú sospechas que bueno por ejemplo tiene sospechas en cáncer de pulmón entonces bueno ya digamos el manejo es diferente y quizás necesite un estudio más dedicado específico para para poder ver mejor la lesión en el pulmón y todo ese tipo de cosas ahora bien existen algunos signos de alarma que hagan que el médico sospeche de alguna causa alguna teología especial sí hay algunos signos de alarma que por ejemplo que siempre son digamos de preocupación para el médico por ejemplo lo que ya estábamos hablando de sudoración nocturna fiebre con pérdida de peso usualmente eso los médicos le llamamos síntomas B aunque que son los síntomas que están relacionados a algunos tipos de cáncer como por ejemplo los síntomas de leucenio dolor óseo o dolores en los huesos usualmente la metástasis en los huesos es creo que la segunda tercera tercera lugar más común de metástasis de cáncer en general después de el pulmón y el hígado y el dolor óseo usualmente está bueno causa una morbid mortalidad muy importante los pacientes que tienen metástasis óseo usualmente tienen la vida muy limitada por el dolor no se pueden mover tienen fracturas y todo ese tipo de cosas cuando un paciente tose tiene tos con sangre y pierde peso eso es muy también significativo porque puede significar que el paciente tiene cáncer de pulmón cuando el paciente tiene síntomas transestinal digamos por ejemplo diarrea recurrente diarrea con sangre o hematoquesia y el paciente pierde peso eso usualmente hace pensar al médico que es una enfermedad inflamatoria intestinal por ejemplo o algún otro o cáncer de colon pero es muy importante porque aquí en Estados Unidos de hecho los síntomas transestinales en los pacientes es muy importante hay muchas pacientes que tienen también síndrome de colon irritable pero síndrome de colon irritable usualmente no causa pérdida de peso viene paciente con pérdida de peso diarrea básicamente eso ayuda a tener ciertas cosas en mente cuando el paciente orina mucho tiene mucha mucha hambre que nosotros le llamamos polidipsia polifagia poliduria son síntomas o las famosas cuatro P con la pérdida de peso son síntomas que nos hacen sospechar acerca de diabetes por ejemplo y bueno más o menos ese tipo de cosas son digamos son algunos de los síntomas alarma cuando el paciente viene a la consulta con pérdida de peso ok ahora fíjate sabemos que el tratamiento igual va a variar dependiendo de la patología de base pero en general cuál sería el abordaje terapéutico apartando por supuesto obvio el tratamiento de la causa cuando ya se define pero que que hay que agregar además a eso para poder para poder recuperar esa pérdida de peso que implica el tratamiento en estos pacientes con pérdida involuntaria de peso para poder a recuperar empezar a recuperar el peso perdido claro claro mira bueno esto es bastante interesante muy interesante sobre todo en los pacientes ancianos la pérdida de peso y la caquexia es algo muy frecuente y bueno hay diferentes tipos de cosas que se pueden hacer lo más fundamental es lo más fácil que nadie piensa usualmente y es básicamente preocuparse y ver porque el paciente no o si el paciente pierde pérdida de peso escuchar al paciente evidentemente y ver pero si el paciente pierde peso porque no como porque no tiene apetito porque el paciente por ejemplo es muy común que los pacientes a veces en el hospital no comen y de repente nos preguntamos por qué y resulta que es que el paciente dejó los dientes en la casa entonces le traen los dientes al hospital y el paciente empieza a comer los pacientes a veces con enfermedades crónicas pueden tener también aftas úlceras en la boca dolor o pueden tener problemas dentales caries digamos problemas en la dentadura y eso no les permite como en entonces una evaluación apropiada por el dentista o a lo mejor este medicamento o algún analgésico que pueda ayudar con el dolor allí puede ayudarlo hace poco por ejemplo vi un paciente en terapia intensiva era una muchacha joven que no quería comer no tomaba pastillas nada y resulta que tenía tremenda candidiasis orofaringe orofaringe que no la dejaba tragar entonces empezamos a tratar la candidiasis dolor y mejor hoy empezó a comer eso es muy importante los pacientes mayores también asistencia de comer ellos dicen que pacientes con demencia dejan de comer no son capaces de básicamente mover sus manos o no entienden mucho lo que pasa que tengan alguien que los ayude a comer que los asista es muy importante eso lo vemos mucho en el hospital a veces que viene nutrición le trae la bandeja de comida al paciente se la pone al frente y vamos a ver al paciente el paciente tiene su bandejita igualita no la tocó pero es porque el paciente no es capaz de hacerlo entonces si le preguntas a la enfermera que venga por favor lo asista lo ayude el paciente come eso es muy importante a veces que los pacientes nacidos también los médicos siempre usualmente tendemos a ellos no coman esto que sea y al final entonces terminan siendo comidas que no saben a nada entonces también liberalizar la dieta del paciente se acabó la restricción de sal la restricción de gras que coma lo que quiera lo que le guste es importante que coma en porciones pequeñas a veces que sean fáciles de masticar o que sea si el paciente no tiene buena dentadura que sea comida que sea en puré por ejemplo eso ayuda muchísimo si el paciente está deprimido tratar la depresión también si el paciente está polimedicado que es súper común también en los pacientes ancianos tratar de disminuir la cantidad de pastillas que toma o tratar de ajustar y que el paciente se tome las pastillas que necesita al mismo momento y que no sean momentos diferentes del día para que digamos no sea tan tan fastidioso para el paciente todas esas cosas son básicamente yo creo que lo más importante y sobre todo y sobre todo como tú dijiste en el anciano muchas veces eso lo que se llama el síndrome de la polifarmacia que le dan múltiples medicamentos y pasa José Manuel que como el anciano tiene múltiples tratantes a veces no hay comunicación entre los tratantes entonces no sabe uno empieza a poner uno indica prescribe dos medicamentos después va al neurólogo y prescribe dos más y después va al cardiólogo y después empieza eso a escalar porque comienzan los efectos secundarios y la potenciación de efectos entre un medicamento y otro y como no hay comunicación entonces el pobre el pobre paciente pues termina polimedicado como tú dices y a veces pues no eso le imposibilita valerse por sí mismo poder comer ahora bien existen además de eso que tú dijiste esas estrategias conductuales de esas estrategias de cómo alimentarse porciones pequeñas etcétera a veces hasta hasta cocinar y hacer digamos preparar el alimento que sea como más como que sea como más luzca más apetitoso ¿no? este pero existe además de eso la posibilidad de que ustedes usen medicamentos para estimular el apetito este hay y esto es interesante hay varios medicamentos que se utilizan para la caquexia este y este interesante que todos los medicamentos están hechos para estimular el apetito aunque no todos los pacientes con caquexia y pérdida de peso es por pérdida del apetito ¿no? porque hay unos que también pierden peso porque como aumenta la demanda metabólica del cuerpo pero bueno todos estos medicamentos están hechos para aumentar el apetito del paciente hay algunos ¿ok? básicamente hay por ejemplo uno que se llama dronabinol que es un cannabinoide similar a la marihuana este que se utiliza en pacientes creo que está aprobado por los pacientes HIV y con cáncer este hay otro que se llama megestrol que es un esteroide que aumenta también la ganancia de peso este mirtazapina es un antidepresivo que también está asociado a ganancia de peso porque bueno hay algunos otros antidepresivos que también causan aumento de peso interesante el megestrol está contraindicado en pacientes ancianos y esto es importante porque es un esteroide y los esteroides al final traen como consecuencias la supresión de la grándula suprarrenal entonces traen como consecuencia más bien después insuficiencia suprarrenal secundaria al uso del megestrol aparte aumenta también la tasa de trombosis que no se aprofunda en esos pacientes entonces el riesgo sobrepasa el beneficio y no se utiliza en pacientes ancianos como te dije el dronabinol por ejemplo está solamente en se aprobada para técnicamente pacientes que pierden peso para en el contexto HIV o cáncer y algunos médicos lo utilizan lo que aquí llaman off-label que es básicamente lo utilizan sin que esté probado para este propósito para pacientes que pierdan peso en líneas generales pero todos esos medicamentos a pesar de que estén allí y se puedan utilizar realmente no son muy efectivos o que se pueden utilizar como para ayudar al paciente que gana un poquito de peso y todo ese tipo de cosas pero al final los digamos estudios clínicos no han mostrado que esos medicamentos sean verdaderamente muy eficaces en esos pacientes por último hay algo importante mencionar en el tratamiento de pacientes que pierdan peso y es que hay veces que muchas personas y eso lo vemos mucho en el hospital a veces que los pacientes vienen los pacientes ancianos digamos al final de cuando están digamos terminales tienen enfermedad crónica van al hospital y no pueden comer y al final terminan con una sonda masogástrica por ejemplo algunas veces que son un poquito más invasivos incluso hacen gastrostomías para poner básicamente los tubos para alimentación directa en el estómago todos esos todos esos por ejemplo las sondas nasogástricas y todos esos procedimientos son pensando en la alimentación del paciente en el corto plazo pensando que el paciente técnicamente está pasando por una condición en la cual se va a recuperar pero si el paciente pierde peso por una enfermedad crónica el paciente está en un estado muy debilitado y está básicamente en la fase final de su enfermedad esos tratamientos no están recomendados el paciente sufre muchísimo más por tener una sonda nasogástrica todo el día y todas las complicaciones que pueden estar asociadas como por ejemplo que el tubo no esté bien posicionado que se mueva cuando el paciente se mueva o las infecciones que están relacionadas al tubo más que el beneficio entonces es importante aclarar de que esas medidas para mejorar la nutrición enteral como por ejemplo las zonas nasogástricas son medidas temporales que ayudan a la nutrición en cierto momento específico pero cuando el paciente tiene un problema crónico usualmente no se deberían usar el uso de complejos vitamínicos está indicado en en algunos casos esa es una buena pregunta y usualmente lo que nosotros le decimos bueno creo que de hecho el omega 3 es uno de los productos naturales que digamos puede estar un poquito más estudiado que los demás pero de resto cuando los pacientes vienen a la consulta y preguntan por vitaminas y ese tipo de cosas la conducta usualmente es y es porque usualmente esos medicamentos o esos multivitamínicos no están verdaderamente estudiados o a lo mejor son multivitamínicos que tienen muchas vitaminas pero baja dosis de cada una de las vitaminas entonces no son las suficientes como para realmente aportar al paciente pero los pacientes se sienten bien tomándolas y los pacientes más bien sienten que si el médico la descontinúa están descontinuando una medicación importante usualmente lo que decimos es si siempre y cuando el multivitamínico lo que sea el medicamento natural que estás tomando no traiga como consecuencia o sea no estás teniendo efectos adversos por el medicamento y no traiga como consecuencia que no te tomes el medicamento que si te debías tomar está bien puedes seguirlo tomando pero siempre le aclamamos al paciente de que básicamente no o sea no hay ninguna recomendación médica para utilizarlo pero si el paciente se siente cómodo utilizando bueno no hay otra alternativa ok ahora fíjate esta pregunta a lo mejor hubiera podido surgir al principio pero ya antes de ir al al final vamos a apartar el hecho de cuál sea la causa de la pérdida de peso solamente la pérdida de peso ok imagínate que yo una persona está nos olvidamos de la causa solamente la pérdida de peso de por sí qué consecuencias trae en la persona en su en su sistema inmune lo hace más lo predispone más a a a infecciones qué trae como consecuencia la solita pérdida de peso vamos a olvidarnos de la causa solamente la pérdida de peso qué consecuencias tiene qué complicaciones trae al paciente mira es súper importante esa pregunta la pérdida de peso por sí misma es un factor traitivo de mortalidad en cualquier contexto en el paciente joven en el paciente anciano en el paciente sano en el paciente que tiene muchas enfermedades pérdida de peso usualmente es sinónimo de que básicamente es probable que algo malo pase en el futuro ok como tú dices la pérdida de peso y usualmente creo que aquí es importante destacar o digamos comentar de que la pérdida de peso puede ser como consecuencia de pérdida de masa magra o pérdida de digamos de masa de tejido de pozo de grasa y eso va a depender o sea por ejemplo el paciente que tiene pérdida de peso y que tiene sarcopenia o que es decir que tiene pérdida de masa muscular probablemente ese paciente tenga peor pronóstico que el paciente que tiene pérdida de peso como consecuencia de pérdida del tejido adiposo pérdida de peso si está relacionada y sobre todo no la pérdida de peso por sí mismo sino la desnutrición o la malnutrición o la caquexia están relacionadas a muchas enfermedades o complicaciones digamos así el paciente desnutrido es un paciente inmunosuprimido como tú dices y un paciente propenso a tener infecciones por ejemplo los niños y bueno yo creo que enfoqué esta charla en los ancianos porque es lo que vemos en medicina interna pero cuando veíamos pediatría cuando estaba en la universidad los niños desnutridos son un caldo de cultivo por infecciones por ejemplo y cualquier tipo de infecciones los pacientes desnutridos tienen problemas como tienen menos probabilidad digamos de crear nuevo tejido tienen problemas de crecimiento los niños tienen problemas con el desarrollo psicomotor son pacientes que si no se desarrollan si no comen bien cuando son pequeños básicamente las probabilidades de que su cerebro y todo se desarrolle como debería son menores son pacientes que van a tener problemas por el resto de su vida yo creo que podemos hacer la misma analogía con los pacientes ancianos en el cual los pacientes con malnutridos ancianos también son un caldo ejecutivos para enfermedades infecciosas son pacientes que pierden masa ósea se pueden fracturar fácilmente también lo cual es un gran problema en los pacientes ancianos cuando dejan de moverse por fractura eso básicamente es mortal y bueno sí más que todo así y como tú hablaste parte del problema de como causa de la de la pérdida de pensión voluntaria en la persona que no come que tiene pérdida de apetito no come lo suficiente está dejando también de ingerir vitaminas y entonces también viene el problema con déficit vitamínico ahí sí es importante y es cuando uno se da cuenta pues que el alimento trae consigo ciertos componentes vitaminas y cuando se deja de comer es cuando se manifiestan los déficits vitamínicos también pueden acompañar y puede ser complicación de la de la pérdida de peso involuntaria sí sí súper importante esto que acabas de mencionar y aquí se ve muchísimo por ejemplo los pacientes alcohólicos son pacientes técnicamente desnutridos así como normal por la ingesta de alcohol usualmente no comen lo suficiente y muchas de las calorías que se utilizan es como consecuencia de la ingesta de alcohol y suelen tener déficit de múltiples vitaminas sobre todo una vitamina que es la vitamina B1 o tiamina es súper común verlos y a veces esos pacientes de hecho desarrollan demencia por ejemplo síndrome de Wernic por Chacob es común en los pacientes con déficit de vitamina B1 o el famoso beriberi también con la B1 los pacientes con deficiencia que tengan también problemas de malabsorción los pacientes que tienen después de bypass gástricos o pacientes que tengan síndrome intestinal corto por algún problema intestinal o los pacientes mismos con enfermedad inflamatoria enfermedad de Crohn por ejemplo desarrollan déficit de B12 por ejemplo la vitamina B12 y anemia como consecuencia de la B12 y todos los problemas neurológicos también entonces sí la malnutrición trae consigo déficit de vitamina y el síndrome anémico también puede ser por déficit de consumo de hierro y pare de contar todos los efectos que tiene y como tú dijiste importante aunque ni tú ni yo somos pediatras pero es importante destacar que en niños es sumamente importante porque y otra cosa que no tocamos aquí pero vamos a hacer una mención corta es la embarazada una embarazada que pierde en vez de ganar peso el peso que debe ganar pues el el que se espera el esperado y más bien pierde 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 peso ahí se está comprometiendo no solamente la salud de la mamá sino la salud del bebé porque ese niño necesita todos esos nutrientes y ahí sí va a haber muchos efectos sobre el desarrollo de del sistema nervioso que va a tener consecuencias después a futuros quizás el niñito nazca completico pero luego los las consecuencias se van a ver cuando ese niño comience pues a ir a la a la escuela entonces va a haber una cantidad de problemas de tipo cognitivo problemas para el aprendizaje etcétera ahora bien cuál es el médico que debe consultar una persona que está perdiendo peso de manera involuntaria cuál es la especialidad yo creo que siempre que un paciente tenga ese síntoma de pérdida de peso involuntaria sin ningún otro síntoma más o menos que digamos que de las coordenadas de dónde de qué es lo que está causando la pérdida de peso es importante ir al médico primario o al internista este el médico el médico internista o médico primario debería ser capaz de básicamente digamos canalizar el caso hacer tomar los datos necesarios y indicar los exámenes que sean pertinentes para poder luego referir al paciente a quien necesite a quien necesite el paciente ver por ejemplo si tiene cáncer al oncólogo si tiene al médico gastroenterólogo y todo ese tipo de cosas pero sí médico internista médico primario creo que primero al paciente debería ayudar bueno yo creo que cubrimos con esto el tema si queda alguna pregunta por hacer pues ya le pediré a los oyentes y a los que nos están viendo que pueden hacer las preguntas y luego te las hago llegar a ti bueno nuevamente agradecido por tu presencia acá en medicina y algo más podcast y bueno nada te esperamos para una próxima entrega que esperamos que sea pronto gracias un placer gracias doctor Manuel